En otros temas, una actividad en donde participaron más de 350 atletas sirvió para recaudar fondos para niños de la Fundación Manuel y Concha Ralda, del Distrito de Alto Rendimiento. La actividad se llevó a cabo en la cabecera departamental de Retaluleu. Música de bandas escolares se realizó por segundo año consecutivo la carrera de maratón a beneficio de niños y jóvenes de escasos recursos económicos. La actividad fue organizada por la Fundación Manuel y Concha Ralda, del Distrito de Alto Rendimiento, que atiende a más de 300 menores. El objetivo de esta carrera es un poquito hacer desarrollo, crear desarrollo en el área de REU y tratar de que la gente se involucre, el ciudadano, el empresario, el gobierno, todos podamos involucrarlos y más que nada una causa y un objetivo final. Es de nuestros niños aquí en el Distrito de Alto Rendimiento. En el evento participaron unos 350 atletas, entre niños, jóvenes y adultos, que recorrieron de 5 a 10 kilómetros en cuatro categorías. A los primeros ganadores de cada categoría se entregaron trofeos y premios a todos los participantes medallas. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Jorge Tizol.